miren a Simba Simba es hijo de arenita es machito y fue el primero que nació este enorme y es un señorito ya no es ningún bebé es un señorito miren las garritas y ella es estrellita miren qué bonita está y están viendo aquí a Luna que anda brava miren Lunita no no se es así Lunita compórtese